Aquí hubo unos sucesos porque todos los segadores pedirían pan para sus hijos y su familia. La pequeña Rusia era eso, eso que los he dicho, que estaba llena de hambre. Las manifestaciones que se hacían aquí eran tan fuertes o más que en Rusia. A ver si no moréis vuestros hijos y vosotros también. Sentimos de un tiro que le dieron a mi madre, pero no le dieron. Este año lo vais a tener porque hemos contratado a murcianos. Por eso fue el incendiar las eras, porque no querían que trajeran gente de fuera, habiendo gente para... Y desde entonces, pues todos los obreros pagados. Viene la República, coge el mando de las izquierdas, que Luis Cicuentes no quería. Aquel hombre no quería ni más ni menos que no quería matar a nadie. Quería trabajar y comer todo el mundo como Jesucristo. Y pensaron de hacer una huelga, una huelga, no una lucha. Porque las cosas ya no funcionaban bien, no funcionaban bien porque el capitán no quería dar los jornales, vamos, no es que no quisiera dar los jornales, lo que no quería era cambiar el sistema. La huelga la convirtieron en una lucha, en una revolución. Porque los que tenían dinero, los ricos, para entendernos, tenían armas, tenían todo, tenían todo el poder, y fueron un poco ignorantes, porque, claro, eran analfabetos, no pensaban que contaban con lo que contaban, los contrarios, lo que tenían, los contrarios, y la mala tela que tenían. Porque para hacer esas cosas, tener los graneros llenos, y la gente muriéndose de hambre, me creo que ese corazón no funcionaba como tenía que funcionar. Y entonces, pues ya fueron a la huelga, como he dicho, con palos, y nada más que hambre. Muchos estómagos vacíos. ¿Qué pueden pensar tantos estómagos vacíos? ¿Qué pueden pensar? Si van y ya dicen que no van a tener el trabajo. Y pensaron las mujeres y los hombres de quemar las heras. Yo tenía ocho años. Y dice, Carmen, ¿estáis ahí? Y digo, sí. Dice, ¿me podías dar unas cerillas? Cogí una caja y se la di. Yo qué sé, esa mujer, ¿para qué quiere las cerillas? No iba a saber tanto. Ah, entre esto, entre esto, los tiros no faltaban. Pero la mujer se llevó las cerillas. Se las di yo. Quiero decir que lo vivió algo. Pero yo no sabía para qué eran las cerillas. La era ardiendo. Todas las mulas asustadas. Todo el mundo ya eso. Pero ya la Guardia Civil aquí. Pero Guardia Civil. No a uno ni dos. Una barbaridad. Informados, mal. Porque ya les dijeron que había una revolución. Y no era eso. Esto lo hicieron ellos. Con sus armas y su poder. Los tiros no faltaban. Dicen que tiraban al aire. Dicen que tiraban al aire. Le tiraron a mi madre desde una ventana. Lo digo, en cambio de solucero. Murieron aquel día cuatro hombres. Dos de derechas y dos de izquierdas. Y el Guardia. Así que eso es lo que hubo en el 32. Y por eso ya venían diciendo que era la pequeña Rusia. Que eso tenía mucho, 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 mucho valor. Para ellos se conoce. Porque, diciendo que era el amor de la bella de Don Fadrique. Ya tenías a la pequeña Rusia. Yo soy muy amigo de los comunistas. De todos. Pero ya he dicho que el comunismo no es el comunismo. Se les ha dicho a alguno. A un día uno que era muy comunista. Me se ocurrió una cosa. Estábamos hablando. Digo, tú eres muy comunista. Digo, ¿a quién la salvarías tú? ¿A quién pedirías tú más? ¿A Jesucristo? ¿O a Carrillo? En caso de que tu hijo se muere. ¿A quién pedirías más? ¿O al Cristo el consuelo? ¿A quién? Se cayó. Y dijo, te lo voy a decir. Al Cristo el consuelo.